Cuando yo llegué aquí estaba súper mal con esta noticia, yo también, se ha vivido públicamente y es verdad. Durante la mañana de este viernes 11 de febrero del 2022, se llevaron a las instalaciones de las autoridades al ex productor del programa El Gordo y la Flaca, Enrique Alvis, Javier Seriani y Elizabeth Stein, conductores del programa Chisme No Like. Fueron los mismos que en 2019 señalaron los actos de este hombre realizados a más de 12 mujeres dentro de las instalaciones de la cadena Univision. Ahora estos mismos conductores dieron a conocer que el productor cubano ya se encuentra en las instalaciones de las autoridades. En el documento que señala la declaración pública de la fiscalía podemos ver que empieza diciendo La fiscal estatal de Miami-Dade, Catherine Fernandez-Rundle, el aguacil de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, Katie S. S. Zeralta, y el jefe interino de la policía de Doral, Raúl M. Uvieta, anuncian en la red *** y la acusación del ex productor y escritor de televisión, Enrique Abismazot. Según este documento, se menciona que la investigación, la cual aún continúa en curso, proporcionó pruebas suficientes para que al ex productor se le presentaran cargos adicionales. Parte de la declaración de la fiscal, Catherine Fernandez dice lo siguiente. Abismazot enfrenta dos cargos de agresión sexual, así como cargos de encarcelamiento falso por robo repentino y agresivo por incidentes investigados originalmente por el departamento de policía de Doral. En este documento, entregado por la fiscalía del estado de la Florida, explica los motivos por los cuales se tomó la decisión de llevarse directamente a las instalaciones de la policía al ex productor del programa El Gordo y la Flaca. Al parecer, él le mencionaba a las mujeres, que las iba a audicionar para un papel, en el popular programa de televisión El Gordo y la Flaca. Pero esta audición tenía que ser física, él las tenía que ver personalmente. La actividad íntima que ahora se le señala a este ex productor, previamente tendría lugar durante esas audiciones, las cuales vale la pena mencionar, nunca fueron autorizadas ni por Univisión, ni por absolutamente nadie en el estudio de grabación. En este documento también se puede leer. En este caso, Alvis Massot supuestamente le dijo a una actriz que había conocido en Cuba y que estaba buscando trabajo, que estaba desarrollando un personaje para el programa de televisión, le ofreció la oportunidad de audicionar en su oficina para un guión llamado ¡Bellita la microfoncita! Después de varias reuniones, le pidió a la víctima que usara un traje de neopreno ajustado como parte de la audición. En un momento durante esta audición, se produjo una lucha entre Alvis Massot y esta mujer, que llevaba puesto el traje de neopreno según las instrucciones. Al parecer, en esta audición durante un momento, Alvis con mucha fuerza se llevó a esta mujer a un sillón, y mientras tiraba de su cabello, intentaba quitarle ese traje de neopreno. Supuestamente el exproductor logró bajarle este traje, hasta las rodillas, prácticamente la mujer estaba sin ropa ya. Después, en el documento se indica lo siguiente. La agresión sexual que hoy se imputa, se produjo tras este forcejito. La gerencia de la cadena informó a los investigadores policiales que Alvis Massot no tenía autorización para realizar ningún casting para un guión desconocido llamado ¡Bellita la microfoncita! También se informó a la policía que Alvis Massot se le había dicho explícitamente un año antes que tenía prohibido contratar talentos para el programa de televisión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.